seborrea. Pautas de cuidado personal. La mayoría de los casos de dermatitis seborreica son fáciles de controlar con medidas caseras y no requieren de medicamentos recetados. Entre las cosas que puedes hacer están. Lavarse el cabello con champú frecuentemente. Usando champús que contienen ketoconazol, sulfuro de selenio, un 2% piritiona de zinc, ácido salicílico o champús a base de alquitrán. Algo más, no demasiado, de sol, esto parece suprimir el crecimiento del pitirosporum. Realice una limpieza suave de la piel alrededor de las pestañas, márgenes de los párpados, con un algodón y champú para bebés. Use una crema antimicótica. La aplicación de ketoconazol puede ser útil. Evite los jabones y detergentes. Asegúrese de enjuagarse el jabón por completo de su cuerpo y el cuero cabelludo. Use ropa de algodón de textura suave. Esto le ayudará a mantener el aire circulando alrededor de su piel y evitar la irritación. Evite rascarse. Rascarse puede aumentar la irritación, lo que la hace más incómoda y aumenta el riesgo de infección. Descarga gratuitamente nuestro libro, Tratamientos terapéuticos actuales para la dermatitis seborreica y conoce los resultados de varios estudios encaminados a encontrar la mejor cura para la dermatitis seborreica. ¿Qué estás esperando? Es gratis. Descárgalo ahora en seborrea.net.